Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a retomar entonces esta charla, ya nos la vamos acercando poco a poco al final del curso, que eran cuatro clases además de estas, como les decía, las últimas clases, que acabamos ya a la parte más de propiamente taller con los textos que ustedes han ido elaborando, pero todavía nos quedan unas cuantas, unas pocas sesiones destapadas para las sesiones, para seguir hablando de algunos textos clave de este género extraño, y es que existe, todavía seguimos después de toda esta semana sin tener la certeza absoluta de que sea un género literario, popularismo o no, que es la novela sin ficción. En esta ocasión, les había dicho la semana pasada, a ver si ustedes pueden leer alguno de cuatro libros, y esta vez nos educaremos a dos de ellos. A El Olvido que Seremos, de Héctor Abad, y al libro de Delfín de Vivión, que se llama A partir de una historia verdadera. Entonces, como siempre, nada más quería preguntarles, si alguno de ustedes se dio uno u otro, ahora sí, ni uno. ¿Y ya lo hubieran leído o no? ¿El de Delfín? ¿El de Delfín? ¿Leíste el Delfín? Ajá, ese supongo que era el de los nazis y el Delfín. ¿Ese era el orden de Delfín? ¿Y si leyeron, por supuesto, el de Lóminis? ¿Quiénes leyeron el de Lóminis? Yo voy a votar. ¿Tú también? El de Firmario y el de... Ah, bueno, pues eso a los tres dos. La diferencia pues no es sustancial. ¿Y cuál más se había dejado? Y Canción de Tumba de, que es para la siguiente clase. Bueno, como quieran. Entonces, seguro vemos el de Delfín de Viván, porque era una lectora. Y de los otros, como prefieran. Podemos hablar del de Vine, que yo no lo tenía, no lo había traído preparado, pensé que hoy tocaba Héctor Abad. Y, bueno, recién todos los han leído. ¿Qué nos hacemos ilusiones? Tampoco los van a leer, porque a la semana que entra. ¿O sí? Sí, sí, sí. ¿Es la propuesta? ¿Y el de Lóminis? Entonces, lean, para la semana que entra, uno u otro, H, 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 H de Lóminis. ¿Y el de Julián Gerber? Pero sí, tiene razón. Porque la vez pasada, no es un orden distinto. Pero, bueno, en cualquier caso, no hay demasiado distinto. Se trata, con esta serie, en estos cuatro libros, de ver otras modalidades distintas de la novela sin ficción. Y en el centro de la novela sin ficción, la manera como nace, si es que nace como género literario, en la segunda mitad del siglo XX, es profundamente ligada al periodismo. Y particularmente a la nota roja. Pues, en algún sentido, cuando uno piensa en novelas de ficción, casi siempre tiende a pensar en novelas que tratan de un caso criminal. Y eso es lo que hemos estado abordando en prácticamente todos los textos que habíamos visto hasta ahora. Criminales en un sentido u otro. Desde luego, nace con asesinatos. Los asesinatos de la canción del verdugo, el asesinato del propio título de Nero, pero también, digamos, o los asesinatos de, como en el adversario. Pero también crímenes menos sangrientos, como la impostura de Marco en el intento de Daniel Ceres. Sin embargo, no es la única manera de tener novelas sin ficción. En la primera parte del curso que hablábamos de cuáles serían las características de la novela sin ficción, y habíamos visto que en realidad tampoco necesitaba por fuerza ligarse con el periodismo, sino con fuentes confiables que nos permitan ver que no se trata todo de un suceso que deriva de la imaginación, sino de que hay una fuente que proporciona la información que nosotros vamos a convertir en novela utilizando los recursos que, de manera natural, son propios de la novela con ficción. Que también es eso lo que decía en algún sentido cerca en lo que les leía la vez pasada de su poética de la novela sin ficción. De ahí que ahora ya empecemos a transitar a estas otras modalidades de la novela sin ficción. En primer lugar, a la novela sin ficción autobiográfica, de la cual hoy hablaremos de un ejemplo, El olvido que seremos, de Héctor Abad, y de la novela autobiográfica, en este caso mexicana, con canción de tumba de Julián Gerber, que veremos la semana próxima. Incluso voy a intentar, a ver si lo logramos en este caso, hacer una breve videocharla con el propio Julián Gerber sobre su libro, la semana próxima. Es un buen libro. Dos variantes distintas, entonces ya, dos mutaciones de la novela sin ficción que tienen que ver con lo autobiográfico. Siempre había habido novelas autobiográficas, de hecho, la novela autobiográfica está casi en la esencia misma del género novela desde hace mucho tiempo, pero normalmente cuando hablamos de novela autobiográfica, hablamos de novelas de una enorme cantidad de escritores que ciertamente cuentan partes de su vida, pero que cambian de la mera sustancia autobiográfica por el uso también de ciertos elementos de ficción, empezando por el cambio de los nombres y por la alteración de ciertas situaciones, de tal manera que esa novela autobiográfica no sería parte del género que nos estamos viendo nosotros aquí. Es decir, algunas novelas autobiográficas y esenciales que podemos llamar Literatura Universal que podemos recordar como podría ser Las tripulaciones del estudiante Tuerles, donde se conoce en esta novela Robert Lucille. Por poner un ejemplo. Las tripulaciones del estudiante Tuerles es una novela de Robert Lucille, el gran escritor austriaco de los principios del siglo XX, una novela claramente autobiográfica, en donde remite a su infancia en un internado en la Austria de fines del siglo XIX y a lo difícil y terrible que fue este internado para él. Pero es una novela, finalmente, con elementos autobiográficos que ciertamente recuerda muchas de las cosas que le ocurren, pero las transforma a través de la ficción en lo que termina siendo esencialmente una novela. Muy parecida, incluso en este sentido, sería la novela de Vargas Llosa, la ciudad de Los Tuerles. Exacto, la ciudad de Los Tuerles. En realidad, sigue el mismo esquema de las tripulaciones del estudiante Tuerles. Trata también de experiencias vividas por el propio Vargas Llosa en este colegio también muy severo, en este caso militar, el don Leóncio Prado, pero que él, a través de la ficción, convierte propiamente en una novela. Aquí, la materia autobiográfica es sólo la materia prima a partir del cual viene un trabajo de invención novelística más ligado otra vez con la imaginación y la ficción que con la propia autobiografía. Es como si el material fuese el detonador de lo que luego va a explotar ya utilizando parte de elementos ficticios. Por eso, ni las tripulaciones de la ciudad de Los Tuerles ni la ciudad de Los Perros podríamos considerarlas novelas sin ficción. Son novelas, de hecho, con una enorme dosis de ficción, aunque su esencia misma intente ser autobiográfica. explícita o implícitamente. Hay muchas novelas en donde el autor ni siquiera nos dice que es autobiográfica. Aquí sí sabemos tanto Musil como Vargas Chosa hablaron muchísimas veces de ese sustrato autobiográfico que tiene cada una de estas novelas. En cambio, las que estamos viendo ahora, El olvido que seremos y Canción de Tumba para poner estos dos ejemplos tienen una característica distinta. Tenemos por un lado la novela autobiográfica , que, insisto, la esencia de la novela autobiográfica que sobre todo que es una novela con todos los elementos de una novela de ficción pero con elementos que provienen de la propia vida y por lo tanto de la propia memoria del autor. Luego tenemos la que vamos a llamar ahora novela sin ficción autobiográfica lo cual es toda una contradicción y probablemente ni siquiera la podemos llamar así. Y luego tendríamos una tercera variante a la que desde hace unos años se le ha comenzado a dar el nombre de autoficción. Es decir, tres variedades que otra vez son más teóricas que reales de lo que uno puede hacer con el material autobiográfico. que diferencia unas de otras? Así, les pregunto primero a ustedes y luego yo ya voy diciendo. la novela sin ficción autobiográfica quiero creer que es aquella donde dentro de la vida del personaje se cruza la historia con H mayúscula y entonces se empiezan a describir hechos llamados históricos y se empiezan a describir cómo estos afectan a la persona y entonces digamos que de alguna manera se alimenta a partir de la vida misma mientras que la novela autobiográfica trata de recrear solamente desde la perspectiva del yo el cómo él ve la vida su vida pasar y solamente las cosas que lo rodean a diferencia de la otra que también incluye el marco mayor. ¿Alguien más? tenemos en este rango que es el rango de lo que normalmente estamos en el terreno pantanoso del or literario directamente tenemos novela autobiográfica lo que estoy llamando novelas en ficción autobiográfica y la autoficción y fuera de este terreno tenemos directamente lo que es una autobiografía o un libro de memorias entonces ¿cómo diferenciamos? si es que es posible diferenciar estas cinco variedades de escritura autobiográfica la novela autobiográfica sería esa en la que a través de materiales experiencias de vida se construye una novela pero no hay una preocupación por la rigurosidad de los sucesos ¿no? en la novela de ficción autobiográfica sí es una prioridad la rigurosidad en el planteamiento de lo que sucedió y la autoficción sería este tipo de textos en los que el autor a partir de su nombre o de ciertas cosas que al pasar inventa cosas ¿no? y él mismo aparece en este proceso exacto pues sí ahí está digamos muy claramente enunciado digamos estos tres géneros y además los géneros tradicionales de autobiografía y de memorias para claro decirlo así termina siendo como muy fácil pero si yo les pregunto ¿qué es de estas cinco variedades Ulises Criollo de Vasconcelos? que supongo que muchos de ustedes habrán leído ¿qué es el Ulises Criollo? o sea de estos géneros no es tan sencillo luego ya a la mera hora de contarla que tú denunciaste muy bien las diferencias teóricas pero a la mera hora por ejemplo poner un caso como el de Ulises Criollo Vasconcelos ¿qué decía que era Ulises Criollo? ¿alguien sabe? ¿qué tipo de libro era? ¿no? ¿no? Vasconcelos ubica a Ulises Criollo en el marco de lo que él considera sus memorias tal cual que son Ulises Criollo la tormenta el proconsulado y el desastre ¿no? cuatro volúmenes de sus memorias él así en ese momento estamos diciendo a partir de de los años 20 hasta muy adelante ya en la vida de Vasconcelos él cree que está escribiendo sus memorias pero particularmente el caso de Ulises Criollo la escritura es tan ágil que utiliza tan claramente elementos que provienen de la novela que podría parecer una novela autobiográfica o incluso una novela sin ficción autobiográfica ahora claro está el elemento que tú dices en Ulises Criollo Vasconcelos cambia los nombres ¿por qué cambia los nombres? porque quiere inventarlos o porque quiere protegerlos sobre todo de su amada Antonieta de Vasconcelos que se llama Valeria no Antonieta perdón no Antonieta porque todos sabemos de la otra de las otras de la otra 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 que después se fue con su mejor de la otra y una característica peculiar justamente a diferencia de lo que estamos diciendo que es la regla general en las novelas sin ficción que hay que conservar todos los nombres que ciertamente ya habíamos dicho que hay excepciones en el caso de la novela sin ficción criminal cuando alguien corre peligro o cuando alguien no te autoriza a utilizar su nombre que por ejemplo eso es algo que a mí ya me ha pasado en este libro hay un personaje al que le escribí y me contestó y me pidió que no debía aparecer su nombre en ningún momento claro si a uno se lo piden explícitamente pues entonces hay que respetar la intimidad de los vivos entonces en ese caso hay que cambiarle el nombre y ponerle otro nombre lo mismo sucede en las memorias y las autobiografías pero ahí normalmente no es porque alguien te pida al autor de unas memorias que no ponga su nombre porque los autores de memorias normalmente no hacen mucha investigación porque confían precisamente en su memoria pero sí muchos de ellos son muy puntillosos y cuidadosos de no dejar mal o de no quedar ellos mal con ciertas personas que han conocido a lo largo de su vida y por lo tanto les cambian el nombre entonces en el caso de Luis Escriollo no sería no sería una autoficción porque su intención al cambiar de los nombres no es inventar sus vidas está queriendo no dar los nombres para no revelar o para no ser indiscreto y entonces estamos otra vez en este marco Ulises Escriollo oscila porque no es fácil saber cuando estamos en esta o cuando estamos en esta porque es como si otros no tuviéramos claramente en muchos momentos la facilidad de darnos cuenta de si hay elementos de ficción o no porque además no es sencillo o sea para esto es casi como si nosotros teníamos que estar comprobando una y otra vez si el que escribe el libro de memorias está diciendo la verdad o no porque también está esta otra condición a diferencia de lo que pasa en las novelas sin ficción normales en la novela sin ficción autobiográfica puede ser que los personajes mientan que la ficción esté directamente en la mentira pero como es una mentira autobiográfica es muy difícil de revelar en muchos casos digo si se trata de un personaje público es muy fácil saber si está mintiendo pero en las vidas privadas de las personas puede haber muchos elementos que al escribir una autobiografía aparecen que puedan ser mentiras porque uno normalmente cuando escribe ya vimos muchos de los vicios de la memoria uno no necesariamente quiere escribir como uno es sino que uno en muchas ocasiones eso es la parte central del autobiográfico uno quiere escribir como quiere ser visto por los otros y en ese querer ser visto por los otros inevitablemente aparecen ciertos elementos de ficción entonces no es fácil de hecho ubicar si las autobiografías y la memoria deben estar en la ficción o en la no ficción ustedes que creen ya empezando por acá las memorias y las autobiografías son un género de la ficción o son un género de la no ficción de la no ficción es que sea como sea una autobiografía acá dentro del cerebro una persona o sea es al menos para esa persona una ficción y es una ficción dentro del ámbito de la no ficción por dos a menos ¿quién más? entonces yo estoy de acuerdo con él porque aunque yo recuerde alguna cosa si se trata de una novela le pone uno algo más precisamente para que se vea algo más interesante pero incluso en las memorias incluso en las memorias claro o también nuestra memoria que nos engaña y también las cosas sucedieron de una forma y yo creo que sucedieron de otra pues yo creo que eso que están diciendo por supuesto pero también está la cuestión del pacto de ficción si uno le pone autobiografía o memorias el lector pues está predispuesto a crear todo lo que está ahí y yo creo que a lo mejor existe una cosa similar podríamos tomar pacto de escritura cuando uno se siente escribir voy a escribir una autobiografía y aunque le inventes cosas no eres totalmente consciente de que estás inventando cosas ¿no? que no es lo mismo cuando te sientes escribir una novela autobiográfica ¿alguien más? creo que trata de aplicarse también como la verosimilitud de algunos datos históricos o en algunas ocasiones lo que hacen los escritores es incluso en su discurso como ¿qué pasó esto? ¿no? entonces eso ayuda como a refletarlos nosotros en lo que están diciendo de que realmente están apelando su memoria ya no recuerdo bien pero te lo estoy contando bueno otra vez es problemático tratar de ubicar estrictamente claramente qué tipo de texto es una autobiografía si está ubicada dentro de la ficción o de la no ficción porque en realidad de manera inevitable si lo pensamos desde esa perspectiva tiene siempre elementos que son de ficción y elementos que son o intentan ser de no ficción porque es la manera como funciona nuestro cerebro y el cerebro está tratando de contar un relato de sí mismo y ese relato de sí mismo por un lado aunque busque clarísimamente la verdad pensemos en las confesiones de Boso o en la de San Agustín que incluso hay un imperativo doble ahí moral religioso de decir la verdad pero aún buscando la verdad sobre uno mismo el cerebro juega muchas malas pasadas e inevitablemente a la hora de narrar incluso de narrar la propia vida van apareciendo elementos que son propios de la ficción en lo que para nosotros es un recuerdo vivo ya vimos que hay falsos recuerdos que hay sesgos que hay olvidos que hay distorsiones provocadas por el funcionamiento mismo de la memoria entonces si lo vemos desde ahí en realidad es muy difícil saber si las novelas perdón si las autobiografías o las memorias son libros que pertenecen a uno u otro género en las librerías gringas o a los ajonas que es donde más se utiliza esta división hay una parte que dice libros de ficción y otra parte que dice libros de no ficción en las librerías anglosajonas las biografías están claramente en la no ficción pero las memorias también y las autobiografías también pero en la realidad debería de haber como un apartado intermedio para que ahí coloquen memorias y autobiografías porque memorias y autobiografías están plagadas inevitablemente de estos elementos a los que me estoy refiriendo olvidos sesgos tomas de posición ideológica que inevitablemente distorsionan el recuento de la verdad de manera tal vez involuntaria y luego además de mentiras que claramente digamos ahí ya conscientemente están distorsionando lo que debió haber sido la vida de quien la está contando sea por una razón porque el propio cerebro nos muestra estas malas jugadas nos juega estas malas pasadas o sea porque estamos mintiendo deliberadamente es por lo que la autobiografía tendría que estar como a la mitad ahí entre la no ficción que uno está diciendo que está contando su vida tal como la vivió y la ficción que inevitablemente desde este doble lado se inmiscuye o se pone ahí inevitablemente también entonces si de por sí ya memorias y autobiografías son géneros intermedios entre la no ficción y la ficción estas variedades pues van a seguirlo siendo y en muchos casos la autobiografía la escribe otra persona bueno ese ya es otro caso por supuesto claro ese es un caso más que también es interesante sí sobre todo muchas de las autobiografías o memorias de personajes famosos las escriben otros escritores a los que se contrata para esto a los que en inglés se llaman ghost writers y a los que en francés y de ahí pasa al español pero que ya no es políticamente correcto se les llama nejo en francés negros literarios en español y no negros porque se refiere a que tengan la piel negra o porque son esclavos de los autores que en realidad son los dueños de la historia sino negros porque están en la sombra pero aún así como se confunde pues no se puede utilizar demasiado entonces los ghost writers se ve mejor ser escritor fantasma que escritor negro es un tipo de escritor que por cierto es el personaje central uno de los personajes centrales de la novena del fin de Bicam que es ella la amiga a la que está dedicada prácticamente todo el libro es un negro literario se dedica a ser ghost writers de personajes famosos bueno ahí entonces es un caso distinto en donde el dueño de su propia vida contrata o la editorial le contrata a un escritor y normalmente le cuenta la vida esta persona al escritor el escritor la graba y a partir de ahí va reescribiéndola como si fuera el mismo que ciertamente lo deja de ser también otro digamos juego más curioso tratando de ser fiel a lo que el personaje le ha contado y tratando al mismo tiempo de no ser visto o sea de que parezca que la escritura es directa hay dos tipos además de estos los writers o los literarios los que firman los libros junto con los dueños del material autobiográfico hay muchas veces en que se dice por ejemplo los dos libros de Florence Casse que ha publicado los dos aparece con la colaboración de Eric Dussat que es un periodista francés amigo de ella al que yo también he entrevistado que le ha ayudado a escribir los dos libros exactamente así en ese proceso como lo que dices pero hay muchos otros libros en donde el negro desaparece por completo en el libro del fin de Vigan que habla sobre este tema esta amiga suya que no tiene nombre que se llama él solo la letra L que es Ghostwriter pide por contrato que al final del libro aparezca siempre la palabra fin con un asterisco ¿por qué? porque entonces así dice que ella es su firma o sea la única manera que puede tener de firmar libros en donde su nombre no esté en ningún lado es que al término del libro aparece así entonces como una manera divertida y al mismo tiempo en el contexto de la novela muy perversa de marcar su firma ahora insisto si ya de por sí autobiografía y memoria están en este lado bueno pues aquí todavía por más que digamos esto en realidad seguimos en ese mismo terreno pantanoso entre la ficción y la no ficción ¿cuál es la diferencia? entonces más bien tiene que ver como decís en el pacto de lectura cuando nosotros compramos un libro que dice autobiografía o memoria en general le damos un valor de verdad o de realidad mucho mayor que si compramos una novela incluso si dice novela autobiográfica o sea se trata más bien de ese pacto que llevamos a cabo con el autor o con el libro para dar una sensación de verdad mayor o menor cuando nos dicen autobiografías y memorias confiamos no al 100% porque sabemos que quizás estén mintiendo en algún momento estos personajes que están contando sus vidas pero asumimos que la mayor parte de lo que dicen va a ser verdad tenemos una sensación de verdad mucho más fuerte cuando en realidad dice novela cuando el libro dice simplemente la palabra novela que nosotros asociamos naturalmente con la ficción le bajamos al porcentaje de verdad drásticamente no sé si siquiera se podría hacer es como si a las autobiografías o memorias más o menos le procedemos un 95% de veracidad a veces equivocadamente y eso es porque tendemos naturalmente a confiar en quien dice que va a contar su propia historia en primera persona pero a lo mejor está plagado de mentiras las autobiografías o las memorias y el porcentaje no es real esto es lo que creemos pero a lo mejor hay una autobiografía o una memoria donde el 10% es verdad y todo lo demás en realidad es inventado pero eso no lo podemos saber en cambio en el momento en el que aparece el término novela incluso hay algunas en donde llega a aparecer novela autobiográfica el porcentaje de verdad que nosotros le asignamos disminuye drásticamente yo creo que digamos es una especie como del 50% o sea la mitad a la autoficción por supuesto si ya nada más sabemos que se utiliza solo unos cuantos elementos del autobiográfico y la mayor parte es invención a partir del autobiográfico pues entonces le procedemos un margen de verdad todavía mucho más bajo y luego está esto este género raro si es que existe una novela sin ficción autobiográfica pero si es autobiográfica no puede ser que sea sin ficción entonces ¿a qué me estoy refiriendo con esto? bueno estoy tratando de referirme a libros como los que estamos viendo o por ver mientras que aquí en la autobiografía o en memoria están la mayor parte de los libros que ustedes conocen de este género insisto con ejemplos paradigmáticos las confesiones de Abusó las confesiones de San Agustín muchísimos libros contemporáneos mientras en la novela autobiográfica está La ciudad de los perros o Las simulaciones del estudiante Törnes mientras en la autoficción estaría justamente a partir de una historia verdadera del fin de vida ¿dónde estaría entonces un libro como El olvido que seremos o Canción de tumba? bueno aquí no es esto no es esto ni tampoco es esto entonces lo que me quiero hacer es esto es decir un tipo de libro que utiliza los recursos de la novela de ficción tratando de hacer una investigación de la propia vida como si fuera una novela sin ficción y en donde seguramente el porcentaje de verdad vuelve a incrementarse muy notablemente y yo diría más o menos así ¿en dónde podremos meterlo? más en el lado de la ficción de la humana ¿se quedaría más como entre la autoficción o la autobiografía? bueno estaría claro está otro tipo de novela ¿no? la que se está refiriendo su compañero humana o novela en clave son las novelas que son autobiográficas pero simplemente se cambian todos los nombres otra vez depende qué tipo de Omona Clef podría estar aquí y sería una novela simplemente con mezcla de ficción pero donde los personajes reales todos los nombres están cambiados pero también podría estar acá en donde es una novela que intenta perfeccionar sobre todo pero se cambian los nombres porque no se quieren contar indiscretamente confidencias de muchos de los que han intervenido en la propia vida o incluso acá la autoficción como tiene cierto elemento de verdad también puede ser que aquí se cambien todos los nombres de personas que realmente existen pero que son en algún sentido identificables por un pequeño grupo de iniciados o miembros del circulito que son capaces de saber ah él dice que se llama Pedrito pero no era Pedrito en realidad era Juanito una duda entre la autobiografía y la novela sin ficción autobiográfica la diferencia es el porcentaje o también tiene que ver que en la novela sin ficción quieres darle la apariencia de novela y en la otra es como una cosa histórica creo que tienes razón en las dos cosas es decir por un lado está lo del pacto de lectura pacto de lectura que nos hace creer que las memorias y autobiografías son casi completamente verdaderas que la novela sin ficción autobiográfica es muy probablemente verdadero casi todo lo que se cuenta de la novela autobiográfica donde baja drásticamente el porcentaje de lo que creemos que puede ser rigurosamente cierto hasta la autoficción en donde el personaje el porcentaje es mínimo pero tiene que existir tiene que existir para empezar con el uso del nombre real del autor pues aparte de ese 10% es el uso del nombre real del autor si no se utiliza el nombre real del autor no estamos siquiera dentro de este otro género paradójico que se llama autoficción la autoficción tiene que ser yo Jorge Volpe escribo un libro en donde soy astronauta y voy a la luna pero me tengo que llamar Jorge Volpe y tener ciertos elementos de verdad y haber estudiado a lo mejor aquí en esta facultad y luego ya me dice astronauta es decir ciertos elementos de verdad que se que se utilizan para dar una apariencia de ficción que sigue siendo baja pero que juega con parecer alta por el uso de los nombres reales aquí por ejemplo pero también seguiendo contestando tu pregunta pero también no depende solo del margen de credibilidad en el pacto con el lector también depende de los recursos literarios que involucran y es aquí donde está la división entre este lado y este en este lado en cuanto a la fe y memoria lo prioridad es contar la propia vida lo mejor posible lo más sinceramente posible esta es digamos la aspiración del género acá en cambio en los tres casos estamos frente al uso de los términos novela o ficción eso significa que en los tres casos nos valemos de los recursos técnicos retóricos propios de la novela de ficción aunque sea para escribir novelas con contenido autobiográfico profesor podría ser la novela autobiográfica que en realidad no sé el 50% de verdad sino hasta más pero que escritor quiere camuflajear la situación para ti ok quiere escribir la autobiografía pero al mismo tiempo que piense la gente que no es tan real sí también también es o sea todas las combinaciones luego son perfectamente posibles pero a mí aquí me me trae una duda ¿cómo se se evalúa ese porcentaje? no bueno obviamente es es una aproximación que estoy diciendo aquí no hay manera de evaluarlo bueno o sea sí habría una manera de evaluarlo o sea si ustedes estudian estas novelas y las estudian concienzudamente podrían tratar de ver realmente cuánto hay de falso o por lo menos de datos no comprobables en una autobiografía en las memorias o en una novela autobiográfica o en una novela sin ficción ya no sé cómo llamarla porque son novelas sin ficción autobiográfica es una cosa horrible o sea es absurdo además simplemente nos sirve para tratar de entender dónde está o la autoficción en todos los casos o sea sería posible que un investigador o sea esto es material para hacer tesis aquí en la facultad escojan una de estos tipos de libros las mejores una autobiografía o cualquiera de estas variantes de la novela y traten de comprobar cuánto de lo que se dice ahí corresponde con la realidad digo siempre es interesante es decir esa sería la única manera de evaluar el porcentaje real de cada libro en particular ¿los diarios entrarían como en esa categoría? sí es decir aquí un diario que justo de la autoficción uno de los textos que vimos era de ese autotipo y es un tipo que escribe los últimos años de su vida sin que se va a morir y entonces decide escribir todos los días un diario con los últimos años de su vida eso ¿cómo entra? o sea porque son es como una necesidad de reflexiones pero a veces no es lo que está haciendo pero llega un momento en el que ya no va a hacer nada porque se están muriendo los pulmones entonces no se pueden mover ¿entra ahí un diario autotipico reflexión memoria? sí memoria memoria los diarios digamos ya si nos vamos a los géneros autotipiáticos además de la autobiografía de las memorias que otra vez ni siquiera hemos diferenciado los estoy usando digamos un poco intercambiables también puede incluso podría haber la sutileza de distinguir una memoria de una autobiografía una autobiografía que en general trata de contar la vida entera desde que nace uno no se acuerda cuando nace pero puede contar lo que le contaron sus padres hasta el momento de la escritura misma no hasta el momento que no se muere es lo único que no hay en las autobiografías es la muerte del personaje puede haber el nacimiento pero normalmente lo que no puede haber es la muerte cuando nunca escribe su propia muerte puede escribir dos minutos antes de morirse pero no ya en el momento de la muerte esa es la experiencia que no puede ser escrita incluye incluye la autobiografía o las memorias que no necesariamente implica que sea de toda la vida las memorias pueden ser memorias de periodos concretos de la vida de cada quien pero hay veces en que las memorias es de toda la vida entonces ahí ya entre memoria y autobiografía pues tampoco hay buena diferencia y tienes razón otro género autobiográfico son los diarios y otro más son las cartas ¿no? como géneros autobiográficos otra vez los diarios sí pueden estar otra vez en este marco el diario no importa que incluya partes de reflexión partes realmente de memoria o de autobiografía pero el diario también se utiliza ¿no? como muy comúnmente como recurso de escritura novelística o sea muchas veces utilizamos esa forma la forma del diario de estar escribiendo digamos día con día lo que te va pasando o lo que te va recordando de lo que te ha pasado y encontramos entonces novelas autobiográficas de novelas sin ficción autobiográfica o autoficciones escritas como memorias como autobiografías o como diarios también incluso como cartas como novelas epistolares hay una novela de Juan Pablo Villalobos que se llama No voy a tener a nadie que lo crea y contempla estos tres géneros o sea en cartas los capítulos han mostrado como cartas algunos otros como diarios y otros como novelas y por la narrativa que trae así como muy cruda y hay cosas que uno no duda entonces pues no sé ahorita lo que estaba pensando esto es como autoficción pero no sé si la es muy nueva pero es pura ficción pues quién sabe porque el actor le da su nombre Juan Pablo Villalobos al actor al personaje por eso sería autoficción por eso sería autoficción si en realidad el nombre es un hombre real y desde el título a través no voy a tener a nadie que lo crea pero los capítulos son cartas son memorias y diarios los capítulos están que lo escribe la novia como diario y la madre como carta entonces digamos aquí en este discurso no estamos viendo ni cartas ni diarios ni autobiografías de memorias es decir los géneros propiamente autobiográficos a los que les concedemos un altísimo porcentaje de veracidad tampoco en este curso vemos novelas autobiográficas porque consideramos que están esencialmente quizá incluso aquí para hacerlo más explícito están esencialmente en el terreno de la de la ficción es decir 49% por lo tanto de verdad frente a 51% de ficción tampoco es en materia esencial del curso estar viendo autoficciones porque el personaje de verdad es muy pequeño estamos más bien viendo estas que es rarísimo y que deberíamos encontrarle otro nombre aquí entre todos porque podemos llamarle esta cosa novelas sin ficción autobiográfica es como una contradicción tras otra o sea es una pérdida de sentido novela que por si es un género de la ficción sin ficción ya es problemático pero luego autobiográfica que tiene ficción y no ficción al mismo tiempo o sea que tiene otra vez y sin embargo canción de tumba o el olvido que seremos en buena medida son este tipo de novela y es ahí donde digamos que está está la clave en que la parte novelística es muy importante la forma novela solo que esta forma novela se aplica esencialmente a lo que está acá o sea más bien tiene que ver con la utilización formal de los recursos literarios y retóricos propios de la novela de ficción pero utilizando un material que proviene de la memoria y la autobiografía por los diarios hace poco leí la novela de la matalijita que escribió Víctor Ronquillo de hecho el título de la película es muy peculiar que se llama Rodra de corazón en tu vida de la matalijita y tiene como elementos bastante complicados porque de pronto parece que si te está contando la historia de ella y la está contando como a partir de ella y usa elementos novelísticos donde te va llevando y parece que tú vas con Juana Barraza ¿pero ella es la autora? no es Víctor Ronquillo pero es como peculiar como esta parte en la que se va pero Ronquillo es periodista esencialmente entonces la cuenta como si fuera verdad o la cuenta como si fuera novela es que la cuenta como si fuera novela eso es como lo curioso porque no está no tiene estos elementos por ejemplo de asesinato o por ejemplo de la sangre de Julia que se mezcla como en esa o se clava más en la parte de los crímenes como de la parte legal y la parte propia ahora lo cuenta como si ella lo contara o sea primera persona sí lo cuenta bueno entre que lo cuenta ella y lo cuenta como una voz como si estuvieran dialogando un poco en la cabeza de Juana Barraza entonces también es una parte que me va a ser peculiar porque a mi gusto no si él es periodista y no en esta novela no se acerca a una relación periodística también y hay otra novela que tiene que se llama Secuestro en la que por ejemplo ahí sí es todo ficcionado pero hay partes en las que te deja de ver todas las cosas me parece curioso que ella está como metiéndose en un terreno en el que ya no se aboca tanto como la parte justo del periodismo sino más bien hacia la novela estar entre una y otra hay muchos periodistas que luego pasan a escribir su ficción yo también lo empezo pero sobre todo hay periodistas que luego pasan a escribir su ficción que está basada en muchos hechos reales más interesante es la que cuentas de Juan Navarraza porque en efecto al contarla en primera persona entramos un poco dentro de este territorio sin que sepa muy claramente sin haber leído en dónde queda exactamente pero no es en el fondo autobiográfica porque es una falsa autobiografía en cualquier caso porque el autor no es realmente el personaje ¿alguien más quería hablar? ya les quedó clarísimo por ejemplo lo que también es la disfunción de la que me dio la ficción autogurránica me recuerda mucho al léxico familiar de Natalia Kingswood donde ella si de alguna manera está contando su vida se puede encontrar cierta verdad en los hechos de la Italia la Italia joshista que se está viviendo y se puede encontrar estos como sesgos de verdad entre las detenciones de su familia de su esposo y creo que esa es una como forma de contarla cuando podemos encontrar de verdad todos los elementos de realidad dura de alguna manera porque o sea también cuando la estamos hablando solo de eventos particulares de las personas pues son un poco improbables y de alguna manera yo creo que las infricciones las podemos enmarcar más de estas que se prenden de la realidad de la historia cuando la chavalla es un gran y luego tenemos simplemente a partir de además de todas estas y eso es por lo que quería que viviéramos hoy que sigo recomendando a los que no la leí o es decir el 94% de ustedes que lea también esta otra que si es una anomalía en este curso pero una anomalía interesante que es a partir de una historia real de Delfín de Vigan porque no es ninguna de estas ese es un libro que en realidad y esa es la parte digamos interesante es o sería en algún sentido una autoficción pero como es una autoficción que conscientemente está todo el tiempo jugando con el lector con la sensación de verdad que en realidad más bien es una falsa novela sin ficción autodeográfica pero falsa entonces en realidad es una novela novela pero tiene la apariencia de ser una novela que está contando una verdad completa en ningún sentido en ningún momento hay algo que nos haga pensar que está en la autoficción o sea tenemos que salir de la novela y ver la vida real de Delfín de Vigán para entonces darnos cuenta de que probablemente sea una autoficción y el nombre no es suficiente ¿cómo? el nombre no es suficiente ¿el personaje central de la novela se llama Delfín de Vigán? pero para meterla como autoficción ¿cómo? para meterla como autoficción ¿pero por qué? ¿qué te hace pensar que lo que cuenta es falso? no, o sea para que sea autoficción se necesita que la percepción que tiene el lector es de que es falso una buena parte de lo que se cuenta pero cuando esa sensación no está cuando no la tienes en el libro mismo en ningún sentido ¿cómo puedes saber si estás aquí o estás acá? porque te da la impresión que si que al final sí es ella y si fuera ella no hubiera podido descubrir esto ¿por qué no? porque está loca es un libro con muchas poderes ahorita vamos a ir que tiene una enorme cantidad de vueltas de tuerca que precisamente juegan con los otros llevándonos de un lado a otro de esto permanentemente es la parte digamos más interesante del libro sí en términos reales es una autoficción pero es una autoficción que al lector le da tal porcentaje de certezas por lo menos hasta el 70% del libro o sea hasta antes de que parezca que está loca que no te estás diciendo que en realidad durante la mayor parte del libro estamos creyendo que lo que está contando no es una autoficción estamos creyendo prácticamente todo lo que nos está contando de su propia vida porque además si buscamos los datos reales más o menos hasta el 70% del libro todos coinciden con la realidad ella se llama delfil de Vigan en efecto tiene dos hijos en efecto tiene una pareja que se llama como se llama y es el editor de la revista en Francia incluso yo lo conozco así existe todo eso son elementos que si tú los buscas en la realidad se deciden y en algún momento dejan de coincidir pero el porcentaje es decir el porcentaje pasa de estar creyendo que estamos en esta en torno al 80% y de pronto nos hace bajar acá probablemente a menos del 10 pero el juego está ahí pero bueno voy a hablar de una y otra para que vean de lo que nos estamos refiriendo pero también es fácil como caer en trampas porque Ciudad de Midrio de Polosca el personaje se llama Polosca el personaje es un escritor el personaje es un escritor que se hace pasar por otro escritor y aparte pretende ser un detectivo hasta que punto ahí yo soy yo pues a leerlo y sabía que era una novela que saltó el nombre de Polosca y en ningún momento pensé que Polosca estaba narrando en su vida ahora ya me quedé en una antigua y sí estaba narrando una parte de su vida o partes tal vez porque muchos elementos de Oster son autoreográficos aunque por supuesto no era detectivo pero no queda acá porque no, el personaje es un poco de su vida entonces no sé estamos hablando de grupos sí desde sí es un juego permanente pero digamos con la única diferencia que acentúa lo del fin de video y le baja y le baja un poco a lo de alguien como Paul Oster que son elementos que no están en el libro mismo sino están fuera del libro que es Paul Oster nunca ha escrito no ficción es decir él no ha escrito bueno sí ha escrito novela autoreográfica su novela sobre el padre ¿cómo se llama? la infección de la soledad tiene un bonito título bueno ahí está es eso esa es una novela autoreográfica está aquí lo que hace tan fuerte lo de Delfín de Vigán que lo hace todavía más drástico aquí es que antes de esto ella ha escrito una novela ferozmente autoreográfica que está digamos entre esta y esta que es la novela anterior este que se llama Nada se opone a la noche que es una novela sobre su madre y ella dice que cuenta toda la historia de su madre entonces después de escribir una novela con un porcentaje de veracidad tan alto escribe esta y empieza otra vez con un porcentaje de veracimilitud igualmente alto es más fácil el engaño el engaño es todavía mucho más drástico porque para los lectores de ella sobre todo del libro anterior habían visto una novela llena de elementos autoreográficos que luego ella comprobaba en todas las entrevistas y decía sí, mi madre era así era muy guapa estaba medio loca etcétera se suicidó yo vi cuando etcétera todo esto es parte y luego escribe este libro que además se llama a partir de una historia verdadera y juega casi hasta el final muy bien en esta amigüedad entre si está contando realmente su vida o en realidad ha inventado todo creo que lo atina mucho bueno hay cita varias veces a Stephen King y aparte de Misery eso hace que te alejes que dudes pero que dudes a que no es autobiográfica a que sí es inventada creo que ahí le baja mucho a lo que está haciendo muy bien que es en realidad claro tienes razón yo creo que si le quitaran los epígrafes porque los epígrafes son de Misery y de algún otro libro de Stephen King pero Misery son parecidos hay dos de Misery y Misery es esta historia que es fantástica en cualquier caso de Stephen King de un afán que secuestra a un escritor y lo obliga a escribir no sé si habrán visto la película o leído la novela es una de las historias de terror para un escritor más y es más fuerte en el libro que te dice en misery que me hagan exacto y aquí lo repite porque bueno vamos a hablar de El fin de Vigan ya porque digamos si no le va a ser más disentero cambiamos digamos ya esta parte y hablemos de la novela de El fin de Vigan y luego vamos a hablar de la directora Vigan que es mucho más simple en términos técnicos aunque sea una gran novela no me refiero a eso sino a la complejidad de la relación de verdad ficción bueno les digo El fin de Vigan es una escritora francesa debe de tener actualmente unos 45 años o sea un poco más cómoda y publicó varios libros alguno una novela autobiográfica sobre su anorexia adolescente que tuvo un cierto éxito que se llama Jeux Saint-Fant es decir Días sin hambre Días sin hambre es su experiencia digamos de esta enfermedad pero realmente con este libro que se llama es un título muy bonito Reón Reón en ese opuesto a la noche nada se opone a la noche donde cuenta su experiencia de hija con esta madre fantástica guapa loca que tiene un enorme éxito para todo el mundo es muy claro que se trata de una novela autobiográfica pero una novela autobiográfica con un gran porcentaje de verdad en donde conserva la mayor parte de los nombres reales y por lo tanto estaría en el género que estamos viendo de las novelas y ficción autobiográfica si es que eso existe tiene todo este éxito la convierte en una pequeña celebridad durante varios meses en Francia se venden miles de ejemplares de libro gana algún premio literario importante y después de eso entonces comienza gana el premio de la FNAC el premio de la novela de France Televisión el premio renaudó de los estudiantes del ISEE después de eso esta novela se publica en 2011 en 2015 se publica esta que yo les estoy recomendando que lean que se llama a partir de una historia verdadera el nombre del libro ya es paradójico es un libro que no dice en ningún lado en la portada en ningún lado nada solo en el interior si dice o no es decir novela ahí ya se está previniendo no sé si en la edición es en la española dice novela al principio ¿junto al título? no nada bueno ahí todavía menos acá en esta en la edición de bolsillos dice novela pero luego la gente tampoco le hace mucho caso a lo que dice ya en el momento de leer y se llama una novela a partir de una historia verdadera cuando antes había escrito una novela a partir de una historia verdadera o sea esta novela que se llama a partir de una historia verdadera ciertamente es una novela a partir de una historia verdadera pero esta novela que se llama a partir de una historia verdadera es falsa el juego empieza desde ahí también está en la portada en francés no sé si la portada en español también si es ella en la portada bueno acá ella sí es en la portada es ella cuando era estudiante de liceo de preparatoria son tres fotos tomadas en un fotomatón en la portada de la novela anterior lo que aparecía acá era una foto de la madre una foto de una mujer muy guapa muy rubia que era la foto de la madre porque estaba basado realmente en la historia de su madre y en esta aparece la foto de ella misma cuando tiene 12 15 años todavía más refuerza acá estaba la foto de la madre y es una novela que trata sobre la vida de la madre acá está una foto de ella y trata sobre lo que a ella le ha pasado después de escribir este libro de eso trata la novela entonces la novela porque si es una novela empieza con un personaje primera persona que se llama Delfín de Viga que dice que va a contar una historia que le ha pasado terrible que provocó que ella dejara de escribir durante muchos meses y que le tuviera un terror absoluto ya no solo a la página en blanco a siquiera tomar un lápiz para escribir una notita ya no podía con eso y todo esto deriva de la historia que ella va a tener con otra mujer a la que conoce o se encuentra en la presentación de un libro una mujer de la que no pone el nombre es el único personaje que no tiene un nombre completo se llama en una novela simplemente L ese juego en francés yo no sé cómo lo resuelven en español que en francés es mucho más claro ya que uno lo piensa porque se llama El es el nombre de la letra en francés pero él se lee él es decir ella en el libro se llama L pero no funciona pero no hay manera de que funcione es decir se tendría que llamar que yo lo pensé es que si esto lo tradujera en español el personaje no debería de llamarse él el personaje tendría que llamarse ella ella porque uno lo podría leer ella como nombre de personaje y tendría más el juego pero bueno eso ya es decisión del traductor se encuentra él este del fin de vigente en una después de la presentación de un libro y él es uno de esos personajes como la fan de Mister que ha leído todos sus libros que se lo saben de memoria y que está obsesionada con volverse su amiga entonces una buena parte de la novela esta novela es muchas cosas una parte de la novela en realidad es más parecida a esta película que se llamaba Mujer Soltera Busca alguien vio esta película de este director danés ¿cómo se llama? bueno que también dirigió La Virgen de los Hicarios ¿cómo se llama? de Barber Schroeder Barber Schroeder es el director de esta película que veanla es una película que funciona muy bien que se llama Mujer Soltera Busca es una chica que busca una roommate y finalmente llega a una otra chica pero empieza a mimetizarse completamente con ella hasta que se vuelve una historia de terror bueno así es casi toda la primera parte del libro Delfín conoce a él él quiere hacerse a su amiga a toda costa y se la pasan todo el tiempo platicando y lo que más platican es de literatura porque él lo que quiere es que Delfín escriba su siguiente novela que no ha podido escribir después del éxito de Rian de Soposa y ahí está dialécticamente también la visión encontrada de lo que debe ser una novela en nuestros días por parte de ambos personajes mientras que Delfín ya se cansó de escribir novelas basadas en hechos reales porque acaba de escribir esta novela terrible sobre la historia de su madre él y entonces por lo tanto quiere escribir una novela con pura ficción él le parece que ya no puede escribir novelas con pura ficción que tiene que escribir otra novela que se base en hechos reales porque eso es lo que esperan sus lectores y porque tiene toda una teoría que elabora él a lo largo de todo el libro una cosa dinéctica permanente entre las dos que le dice que los lectores en nuestros días ya no quieren novelas de ficción quieren novelas sin ficción programas de tele sin ficción películas sin ficción si ya no hay un elemento que diga a partir de una historia verdadera que no diga basado en una historia verdadera la gente ya no tiene interés y algo de razón tiene digamos el planteamiento digamos que está poniendo en voz de él esta necesidad de sensación de verdad que ciertamente tenemos de manera tan poderosa y por eso tienen tanto éxito ahora estos géneros también en el cine y en la televisión el de tener siempre unos hechos a los cuales referirse para que la ficción adquiera una especie como de carta de legitimidad pero del fin no quiere entonces le empiezan a ocurrir proyectos el primero que se le ocurre es escribir una novela sobre los participantes en un reality show que obviamente ahí está otra vez el juego o sea ya quiere escribir una novela sobre qué les pasa a unos participantes en uno de estos juegos de sobrevivencia o de gran hermano en donde la realidad y la ficción se mezclan tanto o sea qué es lo que estamos viendo cuando vemos gran hermano Big Brother a gente que se mete en una casa vive una experiencia que en teoría es ficticia pero al fin de cuentas se convierte en su realidad entonces eso es digamos el tema de la primera novela que quiere escribir pero él le dice no seas una payasada nadie le va a interesar no escribe una novela sobre ti y sobre algo que también te haya pasado a ti si no la gente no va a tener esa sensación de verdad que te dio tanto éxito con tu novela anterior y vas a perder todos los lectores que tenías entonces ella empieza digamos un proceso la novela está dividida en varios parques la primera se llama seducción porque en realidad es como la manera como Delfín es seducida por él no solamente seducida digamos no en términos sexuales aunque se lo llega a preguntar sino seducida de convertirse en su amiga cercana y en abandonar a todos sus otros amigos para estar prácticamente solo dialogando con él pero también la seducción de arrancarle la idea de escribir una novela sin ficción para escribir una novela perdón arrancarle la idea de escribir una novela con ficción para convencerla de escribir una novela sin ficción como o basada en la realidad de manera directa como había sido su novela anterior pero poco a poco nos va pasando ya no solamente lo de mujer soltera busca sino un poco lo de misery él se va apoderando de la vida de Delfín llega un momento en el que él pierde su apartamento y le pide si se puede quedar unos días en la casa de Delfín Delfín vive sola tiene dos hijos ya que están en la universidad lo cuarto de sierra y tiene una pareja se me escapa el nombre Francois Francois exacto pero se me olvida el apellido que realmente es el editor de la revista NIR que es la revista literaria que es esa más importante y presentador de televisión de programas literarios François Binel se llama François Binel François Fraderic ese señor no se pone nombres porque también Delfín solo es Delfín nunca le ponen apellido sí no le ponen apellido pero a él sí a él sí le ponen se llama François Fraderic se llama François Binel yo a Delfín no la conozco pero a él sí creo que sí también se llama pero François está haciendo un gran reportaje para su programa de la televisión en Estados Unidos entonces está viajando constantemente y está muy sola sus hijos se acaban de ir a la universidad y a los dos y entonces él se va apoderando poco a poco de su vida entonces de la primera parte que se llama solución pasamos a la siguiente que se llama depresión depresión porque es el momento en donde Delfín ya no puede escribir después de dos proyectos que intenta y los que se burla espantosamente él ella ya no puede escribir y entonces ya no puede escribir le da tanta angustia que ya no puede escribir correos electrónicos ya no puede escribir notas de la bandería nada y él le ayuda entonces en todas estas labores entonces quien contesta sus correos electrónicos ahora es él quien contesta todas las cartas que le piden entonces ahora es él que de alguna forma se está apoderando de su propia vida para orillarla a escribir esta novela sin ficción o esta novela basada en hechos reales entonces ella cada vez está más deprimida y va a llegar un momento en el que además va a empezar a enojarse y allá a desconfiar de él porque ella tiene tal control sobre su vida que llega un momento en el que va a haber una pelea terrible le estoy contando un poco toda la novela pero si la ley tiene muchas otras sutilezas que les van a buscar y finalmente hay una gran pelea cuando descubre por casualidad que él cuando estaba contestando sus correos le mandó un correo a todos sus contactos diciéndole estoy muy ocupada escribiendo mi novela por favor les pido que no me escriban no me lleven por teléfono y no me vengan a visitar porque estoy muy concentrada les prometo que cuando acabe yo les respondo entonces Delfín descubre este correo que le enviaron a todos sus contactos él y entonces se enoja muchísimo con él le parece que le hace un abuso y termina casi echándola de su casa donde estaba viviendo él ya muy instalada apoderada por completo de la vida de Delfín y así llegamos hasta la página fíjense la novela es muy larga llegamos a más de dos terceras partes de la novela por eso es a lo que me refiero llegamos a la página 272 fíjense 272 páginas y son 272 páginas en las que uno no tiene por qué dudar de que todo esto que ha contado Delfín es verdadero no habría razón no sé si tú ya ya la acabaste tú hasta este momento hasta antes de empezar la tercera parte te parecía que lo que contaban no era cierto por la parte de mí sí pensé que no era cierto yo creo que ya fue lo que me hizo sí ahí hay una clave literaria que es interesante tienes razón para los que ya están pensando en eso si ella hubiera eliminado esas citas y también está en Mujer Sol que la busca cuando leí entonces también dije quiere escribir ese tipo de historias y todo el tiempo te anuncia qué es lo que está escribiendo qué es lo que está subiendo de su personalidad todo el tiempo te cuenta qué es en lo que está entonces por eso pensé que sí era ficción pero es tan real todo lo que te cuenta es una vida cotidiana diaria una vida cotidiana normal una amiga te encuentra etcétera y es un libro por eso tan tramposo porque hasta más de la mitad hasta la página de 270 es un libro esencialmente realista pero si no voy a venir y es un libro ¿se acercó? si no voy a venir el desenlace es un libro esencialmente autobiográfico eso es lo que parece y es y ella cuenta un montón de cosas que seguramente también sí son reales no solamente digamos la composición de la familia sino está contando también la angustia que tiene un escritor que ha tenido tanto éxito de qué tiene que escribir después lo que cree que se espera de ella la ansiedad de una mujer de 40 años que al mismo tiempo está feliz con esta pareja pero son muy independientes cada quien vive en su casa que se siente sola que sus hijos ya no están o sea todo eso es claramente autobiográfico y hasta ahí funciona perfectamente pero a partir de la tercera parte la última parte que es la más corta de todas da una serie de giros digamos de la página de 170 a la página de 370 o sea las 100 últimas páginas son da un giro absoluto que me da pena contarles es como arruinarles un poco la historia ¿no? es que sí está muy bueno cómo va a ser es el mejor cómo va a ser para llevarte por varios dos días ¿qué hacemos? ¿se los cuento para que ya sea? sí 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 les cuento mejor sí la leen los que no quieren oír que se salgan y los que sí nos quedan y así tú nos quedan claro aporten la mano los que después de esta entusiasta recomendación mía y tuya sí van a leerla simplemente les digo eso sí que es una novela que nos sirve en este curso porque juega durante 270 páginas páginas con el lector a ser una novela idéntica o digamos en el mismo género que el olvido que seremos o la canción de tumba que también tienen sobre todo la canción de tumba sus peculiaridades a las características que hablaremos la próxima semana pero que juegan a tener una sensación de verdad muy drástica desde el inicio de 270 páginas o sea mucha gente que abandonó la novela en la página 260 usted debe haber creído que se trataba de otra novela como la que había escrito anteriormente para que de pronto haya todas estas vueltas de tuerca que son variadas no es solamente una y que convierte esta novela en otra cosa no les voy a decir mucho más entonces las convierte en una novela que de todas maneras no deja de tener en su centro ya no sólo como reflexión dialéctica entre él y del fin es decir entre él y el yo que cuenta entre el yo y el ella sino que lo pone en escena lo pone y lo articula para que ya no sea sólo la reflexión entre hasta dónde llega la realidad y dónde empieza la reflexión y qué es mejor utilizar en términos literarios sino que como dispositivo narrativo la novela misma entera se convierte en ese objeto que nos permite discutir sobre si estamos en el terreno de la ficción o de la no ficción sin que esa es la parte digamos que ella intenta ser más perversa no sé hasta dónde lo consigue o no sin que al final podamos estar del todo seguros de que es pero bueno no decimos más este preguntas hasta aquí comentario tú quieres decirles algo más no oficial la verdad es que va muchísimo la pena es ingenioso lo que hace al final al principio parece tedioso que está repite repite que tiene una gozadora que tiene una gozadora piensa que por ahí va y al final te lleva por todo o sea hasta dudas sí dudas mucho qué pasa entonces vamos rápidamente a un olvido que seremos que es algo en este sentido muchísimo más clásico y mucho más terrible o sea aquí sí estamos pasando del terreno de la especulación sobre realidad y ficción a una novela propiamente en este género una novela sin ficción autobiográfica que insisto hay que encontrarle un nombre distinto porque es horrible y no nos deja ver claramente ¿por qué esta es una novela? porque está contada de tal manera que parece ciertamente una novela si en lugar de decir que está basada en hechos reales le hubiera puesto simplemente novela nosotros la leeríamos como novela y la disfrutaríamos así pero en este caso la leemos como novela pero además sabemos y no hay duda alguna de que lo que se está contando es la verdad o al menos la verdad tal como la ve el propio Héctor la verdad Héctor que estuvo aquí estos días no sé si alguno de ustedes llegó ahí a verlo a la fiesta del libro de la rosa el sábado ahí mismo él estaba hablando de Rulfo y le interesó mucho hablar de Rulfo de una perspectiva autobiográfica porque la historia central del olvido que seremos cuenta como el padre de Héctor que también se llamaba Héctor fue asesinado por dos sicarios paramilitares en Colombia es decir Héctor es alguien cuyo padre fue asesinado y él no es que haya descubierto sino que de pronto con esta historia de vida le pareció que tenía que ser muy significativo que al padre de Rulfo también lo asesinaron entonces la clave de lectura que él utilizó ese día para hablar sobre Pedro Páramo sobre los cuentos del Llano en Llamas era una lectura basada en la identificación entre él a quien le asesinaron a su padre y Rulfo a quien también le asesinaron a su padre y donde el tema del asesinato del padre y de la búsqueda del padre todos lo sabemos está clarísimamente en la obra Rulfiana es que él dice que a una escritura eso no lo deja porque también creo que mencionó Alfonso Reyes que como escritura no puede abandonar eso de la mente que eso le pasa a él y con toda la historia también de Alfonso Reyes a quien también le asesinan al padre en la escena trágica que era Leonardo Reyes que escribe luego esta bellísima oración del 9 de febrero que es este bellísimo texto de Reyes sobre el asesinato y la muerte de su padre les voy a leer el capítulo fragmento de los libros que tenemos precisamente de la muerte del padre es el capítulo 40 eso quiere decir que en realidad Héctor no ha empezado con la muerte del padre sino que él estaba contando evidentemente este libro entra también dentro de esta corriente muy vasta de lo que podemos llamar libros de pérdidas que son los libros propios también de una corriente clara de este género los libros que escriben escritores en torno a sus padres sus hermanos sus parejas o en el caso más terrible sus hijos que han muerto por eso son libros de pérdidas que se vuelven claramente autobiográficos los ejemplos vienen desde el inicio de la literatura del caso del teatro español las compras a la muerte de su padre de Jorge Manrique claramente estaba ya ahí el tema y llegan a una enorme cantidad de libros en torno a la muerte de los seres queridos y la manera como uno puede contarles ahí está digamos escrito el libro de Héctor pero también hay algo extraño y curioso y quizás eso se debe también al éxito que ha tenido este libro que se ha convertido en uno de los clásicos digamos de la literatura latinoamericana de los últimos años y que es curioso casi todos los libros sobre el padre sobre la muerte del padre son de padres autoritarios duros ausentes y en cambio esta es la historia de un padre ejemplar toda la el libro toda la novela en realidad el retrato que uno se queda es de como decía una reseña colombiana decía es que esta novela hay que decir como en México que es una novela tan padre tan padre porque el padre era tan padre en el juego el racionista colombiano con nuestra manera de decir padre es un hombre bueno la manera como lo describe esencialmente el doctor es la de un hombre bueno un hombre bueno que fue maravilloso padre y que luego como médico trató lo mejor posible a sus pacientes y que luego ya un poco mayor se involucra en el proceso de paz e intenta estar constantemente buscando la paz en Colombia pero termina siendo asesinado totalmente por los sicarios entonces les voy a contar a leer un poco un fragmento del capítulo 40 para que ustedes vean precisamente esta escritura que es al mismo tiempo autobiográfica y novelística lo que pasó después yo no lo vi pero lo puedo reconstruir por lo que me contaron algunos testigos o por lo que leí en el expediente 319 del juzgado primero de instrucción criminal ambulante por el delito de homicidio y lesiones personales abierto el 26 de agosto de 1987 y archivado pocos años después sin sindicados ni detenidos sin claridad alguna sin ningún resultado esta investigación leída ahora casi 20 años después me parece un ejercicio de encubrimiento y de intento cómplice para favorecer la impunidad que una investigación serie con decir que un mes de abierto el caso le dieron vacaciones a la jueza encargada y que pusieron funcionarios venidos de Bogotá a vigilar de cerca la investigación es decir a evitar que se investigara seriamente mi papá Leonardo y la señora caminaron por la carrera Chile hasta la calle Argentina y ahí doblaron hacia arriba a la izquierda por la acera del costado norte llegaron a la esquina del palo y la atravesaron siguieron subiendo hacia Giradot pasaron Giradot y en la siguiente esquina tocaron a la puerta de Adila asociación de institutores de Antioquia el sindicato de maestros les abrieron y se formó un pequeño corrillo en la puerta los otros maestros estaban llegando también en ese momento a informarse hacía más de dos horas que se habían llevado el cuerpo de Luis Felipe Vélez para una capilla ardiente y una manifestación de protesta que se le haría en el coliseo otro asesinato en estos días y el padre va a la ceremonia de este asesinato mi papá buscó extrañado la cara de la señora que lo había acompañado pero ya no la vio a su lado había desaparecido dice uno de los testigos que una moto con dos jóvenes subió por la calle argentina primero despacio y después muy rápido los tipos estaban recién peluqueados dijo alguien más con el pelo al rape típico de la milicia y de algunos sicarios pararon la moto al frente del sindicato la dejaron encendida al lado de la acera y los dos se acercaron al pequeño grupo frente a la puerta al mismo tiempo que sacaban las armas de la pretina de los pantalones alcanzó a verlos mi papá supo que lo iban a matar en ese instante durante casi veinte años he tratado de ser él ahí frente a la muerte en ese momento me imagino a mis sesenta y cinco años vestido de saco y corbata preguntando en la puerta de un sindicato por el velorio del líder asesinado esta mañana habrán preguntado por el crimen de pocas horas antes y acaban de contarle el detalle de que a Luis Felipe Vélez lo habían matado ahí en ese mismo sitio donde él está parado mi papá mira hacia el suelo a sus pies como si quisiera ver la sangre del maestro asesinado no ve rastros de nada pero oye unos pasos apresurados que se acercan y una respiración atropellada que parece resoplar contra su cuello levanta la vista y ve la cara malévola del asesino ve los fogonazos que salen del cañón de la pistola oye al mismo tiempo los tiros y siente que un golpe en el pecho lo derriba cae de espaldas sus anteojos saltan y se quiebran y desde el suelo mientras piensa por último estoy seguro en todos los que ama con el costado transido de dolor alcanza a ver confusamente la boca del revólver que escupe fuego otra vez y lo remata con varios tiros en la cabeza en el cuello y de nuevo en el pecho seis tiros lo cual quiere decir que le vaciaron el cargador de uno de los sicarios mientras tanto el otro matón persigue a Leonardo Betancur hasta dentro de la casa del sindicato y allí lo mata mi papá no ve morir a su querido discípulo en realidad ya no ve nada ya no recuerda nada sangra y en muy pocos instantes su corazón se detiene y su mente se apaga está muerto y yo no lo sabe está muerto y mi mamá no lo sabe ni mis hermanas lo saben ni sus amigos lo saben ni él mismo lo sabe yo estoy empezando la junta directiva del colegio con seguros el presidente de la junta el abogado y grafólogo Alberto Posada Ángel que también será asesinado a Cuchilladas algunos años después lee el acta anterior y hay otro señor que llega un poco tarde y antes de sentarse cuenta que a pocas cuadras de allí acaba de ver matar a otra persona comenta los balazos del sicario lo horrible que se ha vuelto Medellín yo no me imagino quién es y pregunto casi con descuido quién pudo haber sido el muerto el señor no lo sabe en ese momento me llaman por teléfono es raro que me interrumpan en plena junta pero dicen que es urgente y salvo resulta ser un periodista viejo conocido mío que me dice siquiera te oigo por aquí estaban diciendo que te habían matado yo digo que no que estoy bien y cuelgo pero en ese mismo instante recapacito y sé quién es el muerto sin que me lo hayan dicho si alguien está diciendo que mataron a Héctor Abad fue porque mataron a alguien que se llama como yo me voy derecho a la oficina de mi mamá y le digo creo que pasó lo peor mi mamá está al teléfono hablando con una amiga Gloria Villegas de Molina cuelga precipitadamente y me pregunta ¿mataron a Héctor? le digo que creo que sí nos levantamos queremos ir hacia el sitio donde dicen que hay una persona muerta le preguntamos al señor de la junta y este nos da una esperanza no, no yo al doctor lo conozco y el muerto no era él de todas formas vamos un mensajero de la oficina se nos adelanta hacemos el mismo recorrido a pie que unos minutos antes habían hecho mi papá y Leonardo la carrera a Chile voltear a la izquierda por Argentina cruzar el palo al acercarnos a Giradot de lejos vemos una multitud de curiosos alrededor de la puerta de una casa la sede del sindicato desde el corrillo sale el mensajero que hace señas afirmativas con la cabeza sí es el doctor es el doctor corremos y ahí está boca arriba y un charco de sangre debajo de una sábana que se mancha cada vez más de un rojo oscuro espeso sé que le cojo la mano y que le doy un beso en la mejilla y que esa mejilla todavía está caliente sé que grito y que insulto y que mi mamá se tira a sus pies y lo abraza no sé cuánto tiempo después veo llegar a mi hermana Clara con Alfonso su esposo después llega Carlos Gaviria con la cara transfigurada de dolor y yo le grito que se vaya que se esconda que tiene que irse porque no queremos más muertos entre mi hermana mi cuñado mi mamá y yo rodeamos el cadáver mi mamá me quita la argolla de matrimonio y yo saco los papeles de los bolsillos más tarde veré lo que son uno es la lista de los antepasados de los amenazados de muerte una fotocopia y el otro el epitafio de Borges copiado de su puño y letra salpicado de sangre ya somos el olvido que seré en ese momento no puedo llorar siento una tristeza seca sin lágrimas una tristeza completa pero anonadada incrédula ahora que lo escribo soy capaz de llorar pero en ese momento me invadí una sensación de estupor un asombro casi sereno ante el tamaño de la maldad una rabia sin rabia un llanto sin lágrimas un dolor interior que no parece conmovido sino paralizado una quieta inquietud trato de pensar trato de entender contra los asesinos me lo prometo toda mi vida voy a mantener la calma estoy a punto de derrumbarme pero no me voy a dejar derrumbar hijo de putas grito es lo único que grito hijo de putas y todavía por dentro todos los días les grito lo mismo lo que son lo que fueron lo que siguen siendo y están vivos hijo de putas ¿qué les parece? ¿Ese libro solo escribía novela? sí era el escrito solo novelas con ficción bastante estrenas bueno es muy conmovedor ciertamente el escrito en la distancia de la muerte vale pero bueno salgan de su estupor luego tiene que escapar también ¿verdad? Héctor de Colombia creo que después que se suboje a Italia bueno se va a estudiar Italia efectivamente parte por la situación de violencia pero no porque lo estuvieran amenazando mi vida en relación al problema de que nos tratamos aquí ¿qué diferenciaría esto o por qué llámano a ver la teoría biológica y no por ejemplo crónica haciendo una experiencia personal bueno ahí estamos otra vez si ya de por sí aquí solo estamos en el problema de dónde está lo autobiográfico y los límites ya habíamos visto al inicio del curso que también había el problema de hasta dónde estamos en la novela hasta dónde estamos en crónica hacia el lado periodístico en ensayo hacia el lado literario pero bueno al ser una crónica o sea no deja de ser una crónica porque cuenta cronológicamente en una historia pero si uno la lee parece que la vocación de novelista de Héctor es la que se impone no la de periodista entonces otra vez está más bien en el tono en la retórica los recursos que utiliza el problema es que otra vez también nos llega a utilizar la crónica pero al ser además una experiencia tan íntima que trae su padre si leyera solo este capítulo tal vez te podría aparecer una crónica pero también es difícil llamar crónica al recuento de la muerte de tu propio padre casi siempre la crónica no asume que está contando la muerte de alguien no directamente involucrado por un lado por el otro si lees la novela completa en realidad ya no es una crónica porque es la novela que cuenta toda la relación con su padre y ahí ya escapamos del terreno propiamente de la crónica ¿ese es el final? no este es el capítulo 40 y creo que tiene 45 capítulos o sea ya es muy cerca del final que llegamos al homicidio todavía hay las consecuencias del homicidio y el final justamente creo que es rarísimo yo nunca he visto una crónica que como crónica cuenta una cosa tan personal normalmente la crónica es contada por un periodista o alguien más y justamente en ese tono que tiene la crónica y que la diferencia de todo lo que hemos visto es que empieza como a meter cosas de tipo ensayístico ¿no? como si los asesinatos en Medellín por motivos políticos son muy comunes de tal 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 ¿no? ahora otros elementos vean simplemente en este texto o sea él está tratando de contar lo más cercanamente posible lo más vívida ¿no? íntimamente posible la muerte de su padre pero no puede dejar de utilizar recursos de la ficción o sea cuando dice trato de imaginar si en ese momento él ya sabía si iban a llegar o cuando dice estoy seguro de que en ese último momento piensa en sus seres queridos bueno eso no es algo que pueda decirse en un libro de no ficción porque ciertamente no hay manera de comprobar ni una ni otra cosa pero es inevitable que a la hora de contar especulemos y otra vez es inevitable que en lo autobiográfico haya elementos de lo que seguimos llamando ya solamente a falta de mejor nombre todo aquí ficción o sea imaginación o invención para tratar de acercarse a la realidad y a una realidad digamos que es tan perturbadora para el propio narrador que está tratando de contar hay un escritor que se llama que hace como una cuestión como bastante particular en su autobiografía porque en los rincones oscuros es el primer libro que escribe de pronto hacen como una distancia tan grande con el evento de la muerte de su madre las que sonan nunca se descubren porque le encuentran en una carretera desplegada cuando él tenía mano de su hijo 10, 12 años y él trata como de hacer una investigación como más orientada al periodismo y sí un poco como entre la autobiografía y demás pero te hace sentir como que sería una distancia de él ante todo lo que está ocurriendo aunque también hay una persecución respecto a las razones por las que asesinan a su madre en el segundo libro autobiográfico que escribe que se llama La casa de la mujer me parece mucho más interesante porque ya se me que justo con esta parte ya realmente de una introyección y de un hablar consigo mismo donde te plantea ya como es que esta persecución de pronto por la verdad quien mató a su madre lo lleva también a encontrarse con un montón de merollos sobre sí mismo y sobre cómo vive a las mujeres y cómo las buscan etcétera entonces es como bien interesante que por ejemplo en el libro ahorita que estabas pidiendo es muy difícil salirte de lo que está contando el autor y te mete por completo y dices wow como que si hay algo ahí que te mueve de otra manera y con eso pasa como también particular porque a mi gusto no me movió igual mis rincones oscuros que a la casa de la mujer aunque ambos hablan de una parte muy fuerte de su vida muy ruda y que también lo marcaron tanto en particular como desde el autor ya te va marcando una línea diferente de tu estilo y demás la parte o sea justo como se cuenta también es determinante ¿alguien más? algún comentario es que algo había escuchado del epitafio algo que tuvo algo que lo acusaron sí hay toda una historia digamos y es interesante no tiene mucho que ver con nosotros en este curso pero es una historia interesante que luego Héctor cuenta su siguiente libro él encuentra en la bolsa de la chaqueta de la chamada que traía el padre este poema de Borges bueno que él cree que es de Borges pero no sabe bien realmente de dónde se viene entonces Héctor emprende toda una búsqueda que la cuenta un poco aquí y mucho más en el siguiente libro para tratar de ver de dónde viene ese poema en realidad que en ese momento parece que es un poema atribuido a Borges pero que él no puede estar seguro de que sea de Borges como tantos poemas de Borges que circulan y en otras partes que ustedes habrán oído son estos digamos falsos poemas que se le adjudican a los grandes escritores a Borges muchísimos o frases esta de lo de Borges está viendo toda esta cosa un poco ridícula de que se habría tenido más tiempo hubiera disfrutado más la vida no sé qué decía que era de Borges por supuesto no pero en este caso sí pero antes de que pueda terminar de documentarlo porque no está en ninguno de los libros canónicos de Borges y no sabe de dónde lo copió el papá aparece un personaje que es amigo en estos momentos o más o menos amigo de Héctor que es un escritor y un poeta colombiano que le que termina por escribir que eso no es de Borges que eso lo escribió a que el autor de este epitafio que tiene esa frase de el olvido que seremos lo escribió realmente y empieza a acusar sí el poeta este y acusa a Héctor de estar mintiendo de que eso es de Borges que no es de Borges que es de él y que en realidad y hay toda una pelea con este personaje que es loco curioso y es divertida la historia en el siguiente libro Héctor lo cuenta todo el origen y cómo llega finalmente a comprobar que el poema sí es de Borges hay una especie como de pesquisa interal y interesante ¿algún comentario más? bueno entonces nos vemos la semana que entra con HHHH y Canción de Tuna